Bien amigos de la prensa, dirigentes, miembros del equipo político de Benito Domínguez nos acompañan en esta rueda de prensa el licenciado Miguel Espinal, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo también con nosotros Alex Ramírez, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y el protagonista de esta actividad del próximo sábado, el empresario Benito Domínguez esta rueda de prensa donde se va a realizar un importante anuncio, algo que va a acontecer el fin de semana desde la Fuerza del Pueblo y en todo el municipio la mesa principal la encabeza el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, ex diputado licenciado Miguel Espinal también nos acompaña Alex Ramírez, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y el protagonista de esta actividad, el que encabezará una gran juramentación el próximo sábado, este sábado que viene directamente desde el partido de gobierno, el PRM Benito Domínguez ¿Por qué el paso a la fuerza del pueblo, por qué usted eligió este partido? Realmente el paso que nosotros damos a la fuerza del pueblo es porque nosotros hemos trabajado mucho en el municipio y en el partido revolucionario moderno no se cumple con los dirigentes ¿Por qué estamos trabajando en el pueblo? Hemos trabajado mucho y para que ese partido llegara al poder y en ese partido no se cumple con los dirigentes se puede decir que es un partido que vive cubiando a todo el que se le acerca Gracias Chobo y Lenny Reyes Buenas noches Don Miguel y Lenny Reyes deportada hoy Usted viene con un proyecto a la alcaldía del partido del Estado ¿Viene con el mismo proyecto a la fuerza del pueblo de la alcaldía? Nosotros tenemos una decisión de fortalecer el partido más que otra cosa y que Leonel Fernández sea el presidente para mí la alcaldía no es lo primordial para mí lo primordial es que Leonel Fernández sea presidente ¿No tiene proyecto a la alcaldía? Sí, afiro a ser alcalde de Santo Domingo Bueno, pues el pueblo del 2024 Lógico, porque tengo que sumarle los votos míos al presidente Raquel Peralta de Sin Excusa, buenas noches Mi pregunta es ¿Qué proyección, cómo usted ve la gestión actual en el municipio y qué usted le ofrece al municipio de Santo Domingo Oeste? ¿Por qué usted debería ser el cíndico del municipio de Santo Domingo Oeste? Gracias por la pregunta Mire, en lo que tiene que ver la gestión que han pasado pero a mí no me interesan mucho porque yo voy a ser diferente Yo vengo con una agenda a desarrollar el municipio distinto a los alcaldes que hemos tenido Nosotros hemos tenido alcaldes de nombres pero no hemos tenido un gerente ¿Puedo ir más? Sí, sí, para Miguel Espina Miguel Espina que tiene un proyecto similar a la alcaldía y veo que está en las condiciones de aspirar nueva vez y cómo recibe a Benito Domingo Yo estoy aquí como vicepresidente de la Fuerza del Pueblo Yo aspiré a alcalde pero fui diputado La llegada de Benito Domingo a la Fuerza del Pueblo nos fortalece porque viene con un grupo de dirigentes del PRM un partido que tenga el gobierno donde es muy difícil que la gente se vaya del gobierno para la oposición Nosotros estamos aquí simplemente como colaborador de su ingreso al partido Nosotros estamos aquí como otra cosa que no se llama que eso Nosotros no aspiramos a alcalde ya hace tiempo que dejamos de aspirar alcalde pero lo apoyamos al alcalde que el partido elija como trabaja el hombro con hombro con hombro ¿Alguien más? Un paréntesis Adelante Definió Mi nombre es Oliverio Valerio desde el campo y el partido del mundo ¿Definió la Fuerza del Pueblo ya la Fuerza de la Bautología para elegir a los candidatos en este caso también a la Fuerza del Pueblo ¿Definió la Fuerza del Pueblo? ¿Definió la Fuerza del Pueblo ¿Definió la Fuerza del Pueblo que tiene un reglamento? Ya este reglamento se dictó y en base a este reglamento se van a seleccionar se van a elegir los candidatos Tenemos varios candidatos Benito es uno de ellos que viene a fortalecer el partido de la Fuerza del Pueblo Con Benito sumamos y con este reglamento que ya ha dicho el partido se va a elegir el candidato Una última pregunta para la responsable Benito ¿Algún mensaje para el municipio de Santo Domingo Oeste para todos esos seguidores que a partir del sábado lo van a seguir? ¿Qué mensaje usted le da? Llamo a mi pueblo que se levante que es un día histórico es un día donde se va a ver donde está el verdadero liderazgo de Santo Domingo Oeste que estuvo sepultado por muchos años y que fue víctima de muchas cosas que no vamos a mencionar porque le decimos a nuestros amigos que no tenemos resentimiento con nadie y a nuestros compañeros que trabajaremos hombro a hombro por la unidad y el fortalecimiento del partido y aquellos que no van a venir yo espero que vengan porque las puertas se abrirán de par en par en la Fuerza del Pueblo para darle triunfo a Leonel Fernández bien que eran descargos Carlos Polanco de RB Firmatorizada esa llegada del señor Benito a las Fuerzas del Pueblo le vimos en el comunicado que vendrá con bastante sorpresa ¿podrá adelantar Benito alguna de esas sorpresas en esta prueba de presa? que se le quedan fundamentando conjunto a usted el próximo sábado a partir del sábado habrá una manada de dirigentes de todo calibre y de casi todos los partidos en fila india para la Fuerza del Pueblo habrá se sabrá ahí realmente donde es que existe la verdad y esperamos que nosotros junto con todos mis compañeros fortalecemos el partido y pongamos a ganar la Fuerza del Pueblo aquí con una con una votación histórica para este municipio y llámese Santo Domingo Oeste entero hola como personas primero los felicito lo conoce hace mucho tiempo esta determinación que usted acaba de hacer de aspirar nuevamente a correr como candidato a la oposición que usted ya sabe al cargo pero sobre todo la juramentación que según tengo entendido que se estará realizando el sábado 22 ¿cuál es la metodología de Revin y Evelito que todos los conocemos para trabajar y poder llegar al caldero del municipio de Santo Domingo Nosotros tenemos una gran trayectoria así como usted lo dice que bueno que recuerda todos esos episodios nosotros venimos a trabajar como siempre lo hemos hecho día y noche aglutinar y aglutinar y unificar todos los sectores alrededor de la Fuerza del Pueblo no se quedará un PRDEísta sin yo visitar pero mucho menos un PRDEísta tampoco se va a quedar uno del PRM yo lo voy a visitar todo porque yo lo conozco a todos y ellos me conocen a mí y saben que yo soy una persona solidaria y que siempre he estado al lado de ustedes que yo lo conozco y que yo lo conozco